Este aviso no lo pondría porque creo que la selección natural es bastante sabia, pero bueno. Las siguientes imágenes podrían causar epilepsia. Si todavía siguen vivos después de eso, y les interesó lo que vieron, sigamos. Actualmente vivimos en una sociedad donde los desarrolladores de videojuegos tienen mucho, pero mucho miedo de alejarse de la norma. Esta carrera tan noble que se trataba más que nada sobre ser creativo y bueno, sacar un buen juego, empezó a tomar muchas cosas del lado corporativo también. Porque si se ponen a ver los juegos de ahora, casi todos son o un remake, un remaster o una secuela. O sea, no estoy diciendo que los tiempos de antes eran mejores porque si no, miren cuando salió Castlevania 1 y cuando salió Castlevania 2. A esa gente los tenían como esclavos seguro. Pero lo que sí noto es que antes también había una libertad creativa mucho más amplia. Pero, como les dije antes, las empresas ahora se enfocan a tratar de mantener vivas franquicias en lugar de intentar probar algo nuevo. Ojo, yo también soy muy culpable de todo esto porque cada vez que Capcom anuncia algo de Resident Evil, lo compro. Y sostengo y mantengo que Resident Evil 4 no merece un remake, no lo necesita, pero lo voy a comprar igual. Y naa, no se preocupen, no voy a hacer un análisis super depresivo de por qué los tiempos de antes son mejores. Pero tiene que ver con el juego que voy a hablar ahora. Más o menos como hace un año, por ahí, vi mucha gente por Twitter hablar de un juego que era aberrante. Algo tan, pero tan horripilante, que se sentía maldito. Para mí obviamente sonaba muy exagerado y cuando vi un par de screenshots y clips, lo tomé como que esta gente se arrepintió de comprar este juego porque se ve horrible. Pero... me quedó picando la curiosidad, eh. Pasó el tiempo y cuando por fin anunciaron que el Early Access se había terminado, vi el precio, vi que era una boludez comprarlo y dije, ¿qué tan malo puede ser? Invertí 42 horas de mi vida en este juego y no tengo planeado parar en el tiempo cercano. Cruelty Squad es algo... fascinante. Se ve horrible, la interfaz es confusa, es fea. La fuente que usaron para el menú es casi un crimen de guerra, no puedo notar un choto de lo que dice. Pero tan pronto queremos arrancar a jugar, no solo el menú es feo, el mundo es feo. Todavía ni les dije cómo se juega, de qué se trata, pero la hostilidad hacia el jugador se hace notar al toque. Pero, como toda experiencia traumática, esto se maneja mejor de forma compartida. Así que, si todavía no los perdí con ese espectáculo de horrores, vamos por partes. El mundo de este juego es un lugar muy miserable. Es tan miserable que el protagonista ni siquiera tiene nombre. Y eso va a ser muy confuso la narración de este juego, así que lo voy a apodar como Juan Crueldad. Bueno, como les iba diciendo, en este mundo tan miserable, Juan trabajaba para un escuadrón de ejecución. Hasta que lo despidieron por algún motivo. Sin trabajo, con depresión, sin absolutamente nada para hacer. Un conocido le habla y lo contrata para que trabaje en la Cruelty Squad. Que es básicamente un grupo de mercenarios a sueldo que, por un módico precio, no van a tener ningún problema en ejercer crueldad sobre la gente marcada. Y viendo por la ventana como un loco armado tirotea a la gente, el juego empieza. Mucha gente que no terminó la educación primaria te va a decir que este juego se maneja como si fuera un Hitman, un Splinter Cell, algún shooter táctico de Tom Clancy. Pero, aquellos iluminados que tienen el mindset de un CEO, el mindset de un tiburón, se van a dar cuenta de que este juego es en realidad un simulador de la bolsa de valores. Y que, por algún motivo, tiene un minijuego de sigilo al lado. El 90% del juego, vamos a estar como esa gente que acaba de invertir en criptomonedas. Vamos a ver cómo nuestras acciones bajan después de haber comprado. Y el otro 10% vamos a estar en el minijuego de sigilo. Antes de arrancar cualquier misión, podemos elegir nuestras armas, podemos cambiar las mejoras de Juan, incluso podemos leer un poquito de los objetivos. Pero cuando arrancamos la primera misión, lo primero que vamos a notar es que esto parece un payaso pasado por una licuadora. Y los controles. Ay, Dios, como... Ay, los controles. Acá la R se usa para interactuar. ¿Y sabes cómo se cargan las armas? Con clic derecho. Pero ojo, no es solamente apretando clic derecho como hacíamos antes. Hay que apretar clic derecho y bajar todo lo que se pueda. Todavía me acuerdo que, en el momento que jugué esto, estaba también jugando mucho Rainbow Six. Y no saben la cantidad de veces que la cagué porque tenía estos controles metidos en el cerebro y me arruinaron tantas partidas. Pero, ya habiendo sacado todo eso de lado y tratando de resumir esta quimera de videojuego, es básicamente un juego de sigilo en primera persona. Algo más o menos parecido a Dishonored, pero al menos acá no te castigan por querer divertirte. Y no es necesariamente un juego de sigilo todo el tiempo, pero es más que nada al principio. Es que, al principio, solamente tenés esta amitralladora pedorra y esta pistolita con silenciador. Y si bien la inteligencia artificial de los enemigos es como la de... La de Eddie en Sunny Hill 2. Un tiro bien puesto acá te va a reventar. Y acá no hay cosas como puntos de guardado. Nah, 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 nah. ¿Viste como esas largas noches donde te tuviste que quedar pegado a la Play porque no tenías memory card? Bueno, más o menos así. Por suerte, las misiones son muy, pero muy simples. No vas a tener la opción de ser pacífico o no matar a nadie. Lee el título del juego. Acá venimos a infligir crueldad. Esto también incluye a los civiles. Nadie te va a sacar tu bono de vacaciones si un par de civiles... Ehm... ¿Quieren salir en las noticias como una estadística? A este punto, muchos van a decir... Sí, todo muy sencillo, pero el juego se sigue viendo horrible. Y... Sí, la verdad es que sí. El juego no paró de asaltar mis sentidos durante todo este tiempo que estuve grabando y haciendo la reseña. Pero déjenme decirles que ustedes no vieron nada. Absolutamente nada todavía. Ya que estamos hablando del apartado visual, ya me imagino que varios se estarán preguntando qué carajo es ese borde horrible y qué carajo es ese cúmulo de cáncer en la pantalla. Eso, segundo, lamentablemente no lo puedo responder ahora porque si no es spoilers. Pero los bordes sí los voy a poder contestar y son de hecho bastante importante para el gameplay. Como estabas hablando de Cruelty Squad y este bendito juego no puede ser normal en absolutamente nada, los bordes determinan la dificultad del juego. En un principio vamos a tener este, que no está mal, se ve dentro de todo lindo. En este estado en particular, los enemigos te hacen el 100% del daño. Y eso no suena tan difícil, pero... Acá un salto no muy alto te deja casi a menos de la mitad de la vida. Ay, y después se pone peor. Al menos se pueden abrir estas puertas plateadas que a veces tienen armas bastante buenas. Y hay otras ocasiones que tiene... Creo que ya tuve suficiente de Cruelty Squad por hoy. El siguiente estado, automata de carne, no tiene nada especial para ser honesto. O sea, sí, los enemigos hacen menos daño, pero no podés abrir puertas, no podés descubrir tantos secretos como antes, no podés ni siquiera ser caníbal, así que ni vale la pena. Bueno, para ser completamente honesto, este juego te va a patrar en las costillas, no una vez, no dos veces, no tres veces, te va a patrar las costillas todo el tiempo que entres a un nivel nuevo. Y va a llegar un punto de tus empleadores van a ver que estás cagándola demasiado en las misiones. De hecho, la cagaste tanto que acabas de bloquear los recombinadores genéticos. Pero en lugar de despedirte con causa, te van a someter a una operación especial. Te vas a sentir muerto por dentro, pero al menos te podés regenerar y... ¿Cómo se supone que te regenerás? Antes de decirles cómo, hay algo que tengo que resaltar primero. ¿Se acuerdan de la bolsa de valores? Hay una pestañita aparte que es para los tráficos de órganos. ¿Tráfico? Digo, el arbitraje no consensuado de órganos. Vean las misiones como ser un mesero. Al final del día, cuando ya termines la misión, te van a pagar igual. Pero todas las propinas que fuiste haciendo, van a ser tuyas. Y con propina, me refiero a un riñón recién extraído. Y como les iba contando, los enemigos no son tan solo una piñata de propinas. También son una excelente fuente de nutrición en momentos de crisis. Pero, ¿qué podemos hacer con toda esa plata que ganamos aparte de invertirla en la bolsa? ¿Podés ir al casino? ¿O podés comprar mejoras para jugar? Bueno, mucha gente dice que este juego es cyberpunk porque podés modificar con armaduras, trajes invisibles, mejoras para las piernas. Pero, miren las mejoras que uso más yo. Esto está más pegado al biopunk que al cyberpunk. Por ejemplo, el doble salto no se hace con cohetes, con jetpacks o algo tecnológico. Básicamente te echas un cago en mitad del aire y eso te da propulsión suficiente para saltar más arriba. Y espero que no se lo hayan cortado. Pero una de las mejores modificaciones es este prepucio que podemos usar para escalar todo el nivel. Y la gran mayoría de las mejoras va por ese lado más que nada. Y nos da un poco de indicio de por qué el mundo es como es. Bueno, acá ya llegamos a los spoilers. En sí, la historia del juego la puedo referir como algo muy parecido a Dark Souls. Porque no tenés un hilo narrativo directo. Si no es que tenés que hablar con muchos NPCs, tenés que leer descripciones, tenés que hacer muchas cosas que quedan a libre interpretación, de hecho. Así que también queda bastante bien avisar de que todo lo que voy a decir acá va a ser de la forma en que yo lo experimenté también. De cualquier manera les vuelvo a insistir. Por favor, jueguen Cruelty. Porque realmente vale la pena. Si estuvieron leyendo todo lo que nos estuvo diciendo la persona que nos da las misiones, se van a dar cuenta de que la Cruelty Squad en sí solamente se enfoca en los objetivos que una megacorporación dice. Y estos objetivos no se tratan solamente de ir y matar a un competidor o a un traidor corporativo. Esta megacorporación maneja cultos e incluso una misión se trata de matar a un CEO que ayudaba a la gente a sobrevivir viajes en cohetes. ¿Cómo la tasa de supervivencia alta puede ser mala? Eso es lo que cualquiera se podría preguntar. Pero de hecho, estas misiones en cohete tienen un objetivo muy oscuro también. De hecho, se necesita que esta gente muera porque son sacrificios para poder satisfacer el apetito de la gente que maneja la Cruelty Squad. Básicamente, los altos mandos de la megacorporación son demonios. A este punto, el juego pasó de ser un juego de sigilo con un apartado gráfico bastante peculiar a ser una historia de terror cósmico. En este mundo, las corporaciones aprendieron a solucionar todos los problemas e incluso el problema de la muerte. Y esto es algo que me gusta mucho de este juego porque en sí parece un shitpost que busca rayarte los ojos y nada más. Pero tiene muchas cosas muy interesantes como esto. El verdadero motivo por el cual nosotros no podemos morir y por el cual las misiones se pueden seguir repitiendo es porque nadie puede morir realmente. Cualquier pedacito de cuerpo o de restito que haya quedado de una explosión de lo que quedó, no sé, en una vereda o algo por el estilo eso se puede recuperar, se manda un recombinador genético y listo. Vuelven a la vida. Y todo esto solo por el módico precio de 500 verdes. Esto es básicamente como en la economía. La abundancia de algo hace que su valor baje. Y en este juego hay mucha abundancia de vida. De hecho, la vida vale tan poco que hay una misión donde viajamos a otra dimensión para matar a un enemigo y ese enemigo está feliz, está contento porque lo vamos a matar. Lo encuentra emocionante. A medida que seguimos haciendo las misiones y seguimos trabajando para la megacorporación el tipo que nos dice las misiones que tenemos que hacer de los objetivos que tenemos que matar se empieza a volver un poco salvaje, por así decirlo. Todo esto se va degenerando hasta un punto que el tipo nos da una misión que honestamente va en contra de lo que quiere la corporación. Nos metemos en una fiesta donde está toda la élite y los hacemos pelotas y justamente la corporación no nos dijo nada. El tipo le pareció divertido que hagamos eso. Y acá es cuando llegamos a mi misión favorita. Hay algo solemne y muy terrible en este nivel porque por un lado ya tenemos varias mejoras tenemos muchas armas Juan ya no es la persona miserable del principio del juego ahora tiene un objetivo que cumplir y hay algo en la música de este nivel que me transmite determinación, por así decirlo. Pero lo horrible llega cuando hablamos con el CEO supremo en el edificio porque no tan solo se ríe de nosotros y nos dice que no sabemos un carajo de nada también nos dice algo bastante aterrador que es básicamente aunque me mates siempre voy a estar acá sí, palabras bastante pesadas pero ¿quieren saber qué es más pesado? El pie de Juan Este juego tiene varios finales y de hecho tiene mucho contenido escondido que si no lo buscas con una guía creo que solo no lo vas a poder encontrar Acá ya depende más que nada de qué tanto quieras jugar y qué tan dispuesto estés a ver los horrores que tienen los niveles secretos también y a diferencia de los demás videos que vengo haciendo hasta ahora no creo que vaya a hablar de los finales porque honestamente se me escapa mucho de lo que quiere decir y hay cosas que no entiendo todavía pero en todo caso si ya lo jugaste o tenés planeado jugarlo lo podemos discutir en los comentarios A ver Cruelty Squad es un caso muy particular los gráficos son vomitivos los sonidos son repugnantes la historia es bastante escueta si no le prestás atención pero si lo mirás mucho es bastante amarga también y hay niveles que directamente te van a atentar contra tu salud mental y física al mismo tiempo por ejemplo hubo un nivel entero que tuve que jugarlo con el filtro de la Virtual Boy porque no tenía forma de iluminar lugares oscuros y creo que ya no quiero ver más el color rojo en toda mi vida después está la música tenés un par de canciones inofensivas que no son la gran cosa después tenés cosas que irían perfecto con Silent Hill 1 y otras que son simplemente esto es básicamente un juego de nicho es incluso más de nicho que cualquier juego viejo porque no es algo anticuado es algo que va deliberadamente en contra del jugador la mitad de la gente que no murió viendo este video de epilepsia está sufriendo ASMR negativo con los sonidos incluso si pudiste superar todo eso te vas a chocar con un hecho de que este juego no es algo malo de hecho es bastante decente pero hay cosas más sofisticadas ahora incluso hay juegos de hace 5 años atrás 10 años atrás que son mucho más sofisticados que esto igual obviamente no vas a tener mercado de órganos y eso es una pena pero bueno así y todo tengo que volver a insistirles el mercado de los videojuegos está muy pero muy saturado de cosas insípidas de mundos abiertos que son tan genéricos que no agregan absolutamente nada ni siquiera la nostalgia y toda la industria en general está intentando lo imposible para hacer que todo parezca lo más realista posible en lugar de no sé buscar un estilo propio que lo vuelva memorable gráficamente hablando cruelty squad conectó conmigo a un nivel tan profundo y horrible como el juego en sí las armas son muy divertidas de usar y el punch que tienen cuando las disparás es simplemente hermoso y ni hablar lo divertido que es romper los mapas cuando vas comprando mejoras hicieron espirranar los niveles tan divertido tan accesible que hay veces que solamente abro el juego para hacer uno o dos niveles tratar de conseguir la puntuación más alta y después lo cierro por un lado la historia sigue la misma cosa que los juegos de frontsoft donde tenés que leerte todas las sticky notes posibles para entender qué carajo está pasando acá eso me rompe un poco las pelotas de cualquier manera creo que si te explicaran exactamente todo lo que vino pasando perdería la magia este mundo tan interesante y miserable que pusieron es tan interesante que me fue imposible no ponerme a revisar cada mapa intentando destripar todo lo que tiene para ofrecer y ese destripe muchas veces me terminó matando pero bueno eso es otra cosa recomiendo muchísimo este juego solo la originalidad de todo lo que estás viendo y escuchando lo hace flotar por su cuenta pero incluso detrás de todas esas tripas y esas cosas horribles hay un juego que es muy sólido y que le pusieron muchísimas ganas para que quede bien y después le pusieron ese esfuerzo pero el doble para hacerlo ver tan horrible como se ve y es simplemente maravilloso ahora no estoy muy seguro con qué voy a seguir tengo hasta ganas de reseñar un juego de pelea nos vemos la próxima mis pibes pero primero hay que accidentar la economía nos vemos la próxima que nos vemos la próxima Gracias por ver el video.